Mientras no sabían No me importa qué diré Si a ti no te asusta, no me asusta Y estas ganas de chavar Cuánto más me comes, más me basta No me importa qué diré Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue la física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que seas escondida Se vives solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Si ven que en la biblioteca Los ángeles también pecan Más hazardmpre Con la biblioteca .